Después de una larga jornada en la playuca, ya vamos buscando, mira que algo raro va caminando La arena, la arena terraspo el, terraspo el sin esquinas dijo aquel El nudo de charamesca, allá donde no topa el sol dijo aquel El nudo de hielo Ya fuimos y ya venimos dijo aquel El sol esta muy hermoso Hoy andamos en modo lugares de gratis Hay días que andamos bien finos Finoski, pero ahi hemos regado Es que el problema de yo y Orlando fue que invertimos en bitcoin y perdimos Perdimos allí todo Ese fue el pequeñisimo detalle Perdimos todo el ahorro chepe Hay bien Y el árabe que dice Y el árabe que dice Quisiera ser un árabe Es que este como mira arena aquí siente que anda allá por Sahara Ajá Por la Sahara Por la Sahara Por la Sahara La vieja nunca de la barra ¿Ah? Ya vamos abriendo la puerta de bikini Un cabal Bueno Bueno El corregado si van ustedes niños Es que esta feo Ajuntense Mira que el agarró otro camino Un cabal Un cabal Un cabal Un cabal Pero estos Estos niños si levantan polvo Como que son carros Levantan polvo Todavía levantan los polvos Obvio Lodo levanta usted Lodo Lodo mojado en cuatro letras Es tierra mojada Lodo mojado en cuatro letras Es tierra Es tierra Este gran viento No nos va a dejar Ollir 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 Bueno Tienen que hablar así Para que se escuchen en la cámara No nos van a escuchar Que onda Prabajant Si Niños No hambre No nos vamos a ver Como los hombres vienen Al gusto Para las mujeres Estas son los hijos De la mariconess No la associations A niñas A niñas Estás Con la puerta Ja, Ja, Ja Ja, Ja O O Ahí hay algo niña Con Anderson Hablan duro porque no se vaya por el viento Duro, duro Que bonito Es bonito Yo puedo decir que me arrejo Si Es bonito No quisiera entrar en tu corazón Algo loco Mira el mar Mira como esta aquí De lado ahorita O si Quieta Esa te va a agarrar Ya te va a agarrar Ay la jaipa te va a morder Ay la jarba te va a apoyar La jarba Ay este dedo que tengo Yo decía el cutillo del dedo Para moverlo de aquí para allá Mira que verdusca Mira el agua No Yo hay que ser Allí hay algún palo ahí Allí hay Al fuck you Dijo que Ah Quieta 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 Bueno Por irlo viendo a ustedes Ya déjalo te mueve Ya que no sigue avanzando O sea que es culpa una de ser tan guapo La belleza lo compromete ¿Qué pasó Rorra? ¿Qué? Algo rojita Lleva la cara Y la espalda Uuuh Como lleva aquí Buena madre Buena quemada Algo quemaduzca Llegando como a término de quesadilla Ya ya A término de quesadilla A término de quesadilla Así Así ¿Qué pasó Rorra? ¿Qué pasó Rorra? ¿Qué pasó Rorra? El agua El agua Mira que chula De motel Dijo que él es de que está allí Qué bonito Un hoyo ¿Ahí viene el agua? ¿Cómo vas a caminar cuando andes con Selvin Cruz? Güey Si ya después de estar con Selvin Cruz No se puede Jajaja 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 Y que tal ¿Por algún poder? ¿Qué motivos sona cordiales? Si nada Jajaja Con lo que te medía Las ataminofentum Cuando te daban Jajaja Cuando te daban cursos Jajaja Nada que ver Cuando te daban diarrega 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 Te metieras allí nadando así como está el mar ahorita Y te cruzas hasta el otro lado Es que miras donde están reventando las olas ahorita Esa va a llegar hasta aquí Esa va a llegar Casi Casi El mar no nos quiere Y empezar a levantar aquí una bola de unos 10 metros Yo aquí me quedaba parado nomás esperando la muerte Son donde viven las haybas No, los caballeros viven allí Buenos días a niños Estoy yendo las conchas Esa niña viene algo perdida Ahí atrapa ¿Qué anda perdido? Bueno, te pido los pocos de maíz Hola concha Hola jefe Usted ya está haciendo lo de mi abuelo Que recogía los gallitos de maíz De los pocos Usted las conchas va a apenar Mira, esa concha tiene un hoyo Pa' apenar Oh no, aquí Tengo muchas En la casa Me gusta la concha Cada vez que voy a un lugar Llevo algo Pero aquí con jolos hay un montón de arena Que llevan los pies suficientes Ya para Son jolos borrachas pasas Porque cuando voy a la cantina Llevo a ser gran litro Cuántas veces hay usted ¿Cómo te le cuadraba a tu Charlie Allá vos en el... Sí, ahí me olvidó ¡Joder! ¡Joder! Así se cuadraba a cantimula Algo desanimado Los bebes niños Ya casi llegamos Allá por aquellas dos antenas Ya casi llegamos Ya la por lejos Bastante No, para allá donde está Que el muro tenemos que llegar ¿Cuál muro? Un muro de bloque Que está allá Allá al fondo ¿Está? ¿Al fondo de ti? Hola, preciosa Imagínate Viniéramos para ir en la moto ¿Cómo se hunde uno así nomás? Uy, mira estos raros ¡Ay, qué bonito! ¡Mira un pez como! Un pez No toquen eso Eso por el lado es un venenoso Es un pez de sapo ¿Qué pez? Es una espina Es un pez de sapo No, yo ahorita ya no Ya, como chiquito Nada después de ti Y nada ¡Ay, pobechito! Mira a Everson cuando estaba con Vámonos Combinamos ¡Ey! Vámonos Ya se lo va a traer a su hija De recuerdo De recuerdo De collar De collar se lo va a poner Allá no me van a gustar Porque se lo lleve Allá en la casa Tengo un montón yo Sapos de tierra Vivo, 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 vivo ¿Cuál es la técnica, Charlie? Para no ahogarte en mareas Así como está ahorita el mar Brotar Y dejar que el agua Te haga para donde ella quiere Porque si vos te pones A pelear con el agua Más rápido Te ahogás ¿Pues yo? Sí Tienes que dejarte Hay que te manipules Que te manipules como las mujeres Exacto Si ella dice que quiere por allá O sea Si te quiere llevar a otro lado Tienes que ir con ella Porque no me enoja Pues de por si a ustedes No se les mira la cara De negros Y a este es peor Todas las cachuchas Le rebrilla No me ve la linda sonrisa De tiraña Que grande Mira La Daniela Esa Mira que Mira que ojo Te me enviaron la foto Cuidado No le toques No le toques ¿Por qué se mueren? Porque salen del agua No Estos son los que aguantan Los barcos a veces O lo golpean Y allí pelan el caite ¿Crees que van a gobernar Así? Salen Tiran en Argentina ¿Y sabías que en China se comen esos animalitos? Si ¿Pero los preparan bien? Ah Oh Gracias Mira 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 ¿Cuándo es a niña algo feo y lo agarro? ¿Usted no es muy normal? Nunca había visto un pez en la playa ¿Un pez? ¿Más allá? Más allá Bueno, entonces Nos guachamos Saludos, en un próximo acento Saludos, Bin Laden Saludos